Los docentes de la Universidad Nacional de Tucumán han sido los que más plazas han conseguido en el marco del programa de movilidad docente a París y a Madrid, que está financiado e impulsado por la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación. Así que dentro de muy poquito, cuatro docentes de la Universidad Nacional de Tucumán van a estar viajando a París y otros tres lo harán a Madrid para tomar cursos y capacitarse como profesionales. En el mes de marzo, entre el mes de marzo, hubo una convocatoria de la Secretaría de Políticas Universitarias que son dos programas, de movilidad docente a Madrid y París. El viernes estuvieron los resultados y la Universidad Nacional de Tucumán fue la universidad que más becas ganó tanto para Madrid como para París. En el caso de Madrid, cuatro docentes de la UNT van a viajar a partir de septiembre y dos docentes van a viajar a París. El programa posibilita a los docentes ir entre uno y dos meses a alguna universidad de Madrid o París para realizar cursos de capacitación. Pueden dictar parte de cursos de doctorados, de maestrías, pueden hacer trabajos de investigación, trabajos comparados entre cátedras durante el periodo que comentaba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!